Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Towns. En este tercer capítulo, no sé qué vamos a hacer. Supongo que es simplemente explorar el territorio y ver cómo viven la vida y cómo se mueren con mala suerte. Estos inútiles, que son los habitantes de mi pueblo, de Eusebio. Pero bueno, en realidad lo que intentaré hacer es expandir su habitación personal. Con suerte traer a alguna persona más. Y por fin hacer estas casitas, que ya ni me acuerdo cómo se hacían. Porque tengo que hacer un segundo nivel... No, ya tengo el segundo nivel de muro. Ahora creo que tenía que poner andamios cerca de estas casitas. Y sí, andamios. Fácil de construir, fácil de romperse. Y después... No sé si puedo construirlos aquí, de hecho. No. Tengo que construirlos fuera. Lo cual tiene su lógica, obviamente. Bueno, construyen andamios. No sé si hacen falta tantos, en realidad. Pero bueno. Vaya, de repente han construido andamios. ¿Hace falta construir un segundo nivel de los mismos? Imagino que sí. Vaya, y de repente traen unos cuantos más. No sé ni cómo lo hacen tan enseguida. Vamos a ver cómo podemos hacer los tejados. Del grano, de piedra a piedra, color rojo. Color, color, color. Vamos a hacer un techo de madera. ¿O techo roto? No, de madera. O no, mejor de arcilla. Que solo requiere piedra y de eso podemos conseguir bastante. Vamos a intentar construir un techo de arcilla. No sé si podrán llegar aquí si quiera. Pero yo doy las órdenes. Sí. No sé cómo funciona esto, la verdad. Yo estoy haciendo un techo al azar. Y con suerte saldrá algo de aquí. No sé por qué no puedo tapear esta parte. Y veo que no están subiendo. Puede ser por la falta de piedra que tienen estos tipos aquí. Piedra voladora, de hecho. A ver. Voy a aumentar esto. Que salía un poco mal. Voy a cortar esto. Me gusta que haya rocas voladoras por ahí. De hecho, no puedo porque están volando. Pues voy a cortar estas. Veamos. Sí. Estas rocas sí que las podemos cortar. Listillos. Y ahora quiero ver cómo puedo bajar aquí. De hecho, porque lo llevo intentando desde el anterior capítulo, por lo menos. Y no sé si lo puedo conseguir. Sí, lo puedo conseguir. De hecho, estos tipos se están bajando por fin. Y voy a intentar hacerles... Bueno, primero voy a acabar todo esto. Si tenemos más piedra y más. Sí, están construyendo el techo. Mola. Pero se va a caer. ¿Qué hacen estos tíos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, Emeline? Emeline ahí está subiendo los andamios y construyendo techos raros. ¿Qué hace esta tía? No sé qué están haciendo. Arabella y Malkin están ahí simplemente en los muros dando una vuelta. Pero bueno, yo lo que quiero hacer es bajar un nivel más. Vamos a bajar un nivel más. ¿Cómo puedo bajar un nivel más? Cabar una escalera. ¿Así? A ver, ¿qué va a hacer Emeline? Sí, ha hecho una escalera más para abajo. Lo cual me gusta. Porque quiero cavar más aún. Venga, vamos a cavar todo esto. A ver cómo sale. Sí, de hecho sale tal y como lo he planeado. Aquí hay tierra, lo cual no me agrada mucho porque yo no quiero tierra. Lo que quiero es más piedra. Vamos a cavar todo esto. De hecho es mala idea, creo. Ahora creo que no podrán subir. O sí que podrán subir, de hecho. Sí que podrán subir. Y si no pueden me da igual. Totalmente son inútiles y me caen mal todos. Menos, menos Oliver, de hecho. Oliver es un tío muy majo. Oliver siempre me ha caído bien. ¿Por qué no puedo minar esto? A ver, ¿por qué no me deja minarlo? Supongo que porque hay una escalera. Mina esto. No puedo. Mina esto. Sí que puedo. Porque estaba volando sobre el techo. ¿Qué están haciendo estos tíos? ¿En serio? Vale, creo que lo hice mal. Creo, entre comillas. Lo hice muy mal. Porque lo hice a esta altura y tenía que ponerlo sobre la puerta. Ahora tendré que eliminar todo esto. Destruir, techo de arcilla. Destruir, destruir, destruir. Pero es lo que hay porque yo no sé cómo funciona el tema. Y maldita sea, no quiero. Sí, destruyelo. No sé cómo funciona el tema así que supongo que lo haré mal al principio. Voy a eliminar estas órdenes porque aparentemente no son necesarias. No sé si simplemente poniendo el techo alrededor de la casa se formará uno en medio. Aquí está Roger que está muriéndose de hambre. De hecho, eso es preocupante. Vamos a recoger unos cuantos árboles de peras y de manzanas porque no queremos que la peña esta se muera de hambre. Vamos a extracionar una zona tan amplia. Así la peña también tiene ocupaciones. Y poco a poco podrían incluso comer. Quizás. ¿Qué estás haciendo, Oliver? Ah, vale. Está recogiendo grano. Eso es bueno. Y esta peña, no sé qué está haciendo allá arriba. No sé qué han hecho aquí tampoco. No sé cómo funciona todo esto. ¿Por qué hay piedra aquí abajo? Esto es más lioso. Pero bueno, es así como es este juego. Antes creo que en la actualización anterior estaba mejor hecho el sistema de distintas capas porque aquí yo no me entero mucho. Muro de mazmorra. Así que aquí hay una mazmorra, ¿vale? Ahora mismo yo no me entero mucho de cómo funciona todo esto. De los niveles es muy confuso. Antes se veía más claro todo. Tendría que hacer un barril para la comida, supongo. Tengo un barril para comida cruda, de hecho. Pero también necesito un barril de comida acabada. A ver cómo puedo crearlo. ¿Dónde estaba? Tiene que estar aquí. Barril para comida preparada. Vamos a crear un barril de estos. Vamos a crear dos, de hecho. De momento los dejamos fuera. Y podemos talar estos árboles. Para conseguir eso. La madera necesaria para... Hostia. Hay un froggy aquí. Espero que no ataque a mis... Está atacando a Emeline. No mates a Emeline. Oh, maldita sea. Emeline va a morir. No quiero que muera Emeline. Está bastante bien. Magullada. El froggy está magullado. Y Emeline está bien. También está magullada. Magullada, magullada. Uy, uy, uy. Esto no pinta nada bien. Emeline va a morir. Ligeramente herida. No, Emeline. Ahora los dos... Oh, el froggy está mortal. Totalmente herido. Y Emeline está severamente herida. Y se lo ha cargado. Qué máquina, Emeline. Ahora está atravesando paredes. Y se ha ido a comer una manzana. Ya me cae mejor. Antes se hacía... No, no está comiendo una manzana. Se ha ido... No sé a dónde se ha ido. Pero ya me cae mejor. Ya no es tan inútil como antes. Vale, están trayendo comida dentro de estos barriles. Con suerte no van a morirse de hambre porque están comiendo todas estas manzanas y haciendo el gilipollas por ahí simplemente dando vueltas por el mundo. Voy a acabar todo esto. Porque necesito más piedra. A ver si la peña se anima a hacerlo. Sí, se animan. Todo el pueblo baja a las minas a acabar. Ahora molaría encerrarlos aquí para que se mueran de hambre o algo. No, no soy tan cruel. ¿Para qué iba a hacerlo? Son majos en el fondo. Pero lo malo es que en un fondo muy hondo. Vale, no quiero bajar más porque ahí ya veo gelatina verde. Slime gelatina. Bueno, sí, creo que en este nivel estaré bien de momento. Y nada, ahora supongo que cuando vea cómo funcionan estos los tejados, que me falta bastante para acabarlo. De hecho, tenía que haber hecho uno de madera. Sería más fácil y vería mejor el resultado. Pero ahora podría acabar toda esta piedra. Va a acabar toda esta piedra. Toda esta piedra. Y esta piedra también. Y esta piedra. Y esta. No me gusta la piedra, voy a cavarla toda. Voy a dejar solo un trocito para que puedan subir. Y así pueden hacer cosas con esa piedra. En concreto, tejado, techo de arcilla. Vaya, me he gastado un montón de piedra en ese techo que tuve que romper. Y seguramente lo estoy haciendo mal ahora también. Porque, por ejemplo, aquí no puedo poner techo. No sé por qué. No sé cómo funciona esto. Pero espero, espero que lo haga bien. Porque si no, estamos bastante fastidiados en cuanto a materiales. ¿Qué están haciendo estos tíos? ¿Qué están haciendo en serio? No tengo la menor idea. Supongo que ya está todo el mundo en los comentarios ahí súper rabioso. Diciendo que qué demonios estoy haciendo con mi vida. Y por qué lo hago tan mal yo todo. Pero es que no tengo ni idea de cómo funcionaron los techos en esta versión del juego. Así que supongo que tendré que seguir vuestros consejos si es que alguien se anima a dármelos. Aquí han solo tres techos para tener alguna especie de algo aquí. Pero creo que tendremos que abandonar el proyecto de la casa por el momento. Porque tenemos falta de material y además falta de conocimientos básicos de techología. ¿Qué hace Humberto aquí? Humberto es este pollo. Es mi mejor amigo. Es mi espía en realidad. Me está espiando toda esta zona. Me cuenta lo que están haciendo estos tipos por aquí abajo. Dentro de su cueva. Me está diciendo que Malkin, Roger y Juliana están pasándole rato. En vez de trabajar duramente todo el día están durmiendo en el suelo. Ya ves tú qué héroes y qué heroínas. ¿Dónde está Emeline? Emeline seguro que... ¿Tengo dos Emelins? No, esta es Emeline la que luchó contra el Froggy y se lo cargó, ¿verdad? No, no. No creo que sea ella porque Emeline estaba muerida. ¿Dónde está Emeline? Emeline. Esta es la Emeline que mató a un Froggy. Se merece un hospital, la verdad. Podemos construir un hospital y llamarlo Santa Emeline. Porque se ha salvado nuestro pueblo, básicamente. Ha salvado nuestro pueblo de una muerte segura a manos de un Froggy. Feroz con una lanza de madera. Se lo merece. Es una buena persona. Este cerdo no es un amigo mío y no sé por qué está en nuestro barril. Está simplemente ahí metido. Tenemos un montón de mierda en los barrires, de hecho. Está simplemente metido en un barril. Quizás quiere ser comida y quiere que lo conviertan en salchichas o algo. Oigo un montón de masticar por ahí. Masticar con dientes de madera o algo así porque el sonido ese es muy raro. Y nada, el pueblo está progresando, el pueblo vive, el pueblo es comunista, probablemente. Entonces ya me habrían derrocado porque yo soy un dictador que les maltrata a estos tipos. A estos pobres towns que están viviendo aquí en este Eusebio. Y les mando a las minas cada día a trabajar duramente. Aunque al final son tan vagos que no hacen nada. Están durmiendo en el suelo por allí o dando vueltas y comiendo panes que ellos mismos hacen. Pero aún así los comen. Voy a intentar matar a este pájaro. ¿Se puede matar pájaros? Tiene que poder matarse un pájaro. A ver, ¿puedo seleccionarlo? ¿Matar pájaro? Qué bueno que soy. Me call of duty. Y mira, ya va ahí Juliana a matar al pájaro con sus propias manos. ¡Hala, hala! Y de repente se convierte en un pollo. Delante de la hermana de Humberto. Humbertiña. Que ha visto la masacre con sus propios ojos. Y... ¿Esto está volando? ¿Qué pasa? ¿Por qué entran dentro de bloques? ¿Y Juliana? ¿Dónde está Juliana? Era Juliana la que la mató, creo. Juliana seguramente se habrá comido directamente el pollo crudo en los arbustos. Para que nadie la vea. Nadie vea lo sanguinaria que es. Y... Si, aquí estás. Se la habrá comido. Es... Es una bestia Juliana también. Todas las chicas de este pueblo son unas bestias. No hay ninguna dama. Quizás Emeline, la otra Emeline sea más dama. Que tiene un vestidito rosa. Y probablemente sea más femenina que el resto de estas mujeronas ahí. Que matan pollos con manos. Y... Y froggies también. No tienen ningún miedo. Están ahí heridas. Completamente sangrando. Yendo a cortar árboles y a coger peras. Mientras sangra de los ojos y de la nariz y de todo. Está ahí tirada al suelo. Pierde litros de sangre por segundo. Se arrastra por el suelo literalmente. Y sube por los andamios a construir el techo mal hecho. Pero lo hace. Y no es un trabajo de mujer. La verdad. Hace techos de... ¿Qué es esto? De arcilla. Sobre todo si está herida después de matar a una rana inmensa. No suena muy a dama, ¿verdad? Pero bueno. Creo que en este capítulo hemos avanzado lo suficiente como para llamarlo un capítulo. Aunque no hemos hecho nada en realidad. Pero al menos hemos... Hemos visto cómo funcionan los dos niveles. Cómo funcionan las escaleras. Que ya ves tú. No es nada difícil. Pero... 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 Está un poco confuso. Humberto sigue espiando a los tipos que duermen en sus habitaciones. En el próximo capítulo intentaré seguir vuestros consejos con suerte. Sobre cómo hacer un techo decente. Y... Y ampliaré esto un poco para... Para que todo el mundo pueda tener un trocito de suelo en el cual dormir. Y no simplemente Seidom y Roger y Juliana y Malkin. Porque hay más gente en el pueblo. Creo. Pues puede que haya más gente. Puede que no. A lo mejor. Seguro que va a morir alguien al final. Espero que no sea Melin. Aunque con la sangre que ha perdido. No sé cómo va a sobrevivir a todo esto. Pero bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre. Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. Chao.